bien mi gente a veces no quiero hacer vídeos porque pues no es que no quiera sino que si checan checan el clima cómo está está súper 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 déjalo de vuelta para todos lados porque está feo y se se complica la situación se complica este aquí ande la bien enlentado todavía que me bajé de la me bajé del libro aquí me bajé de la nube saludos un fuerte abrazo a toda la raza que se reporta para los que no me conocen pues hoy su amigo francisco melitón el que guste suscribirse por favor pues bienvenidos al canal el que no me conozca pues conozcan aquí por medio de esto de este canal de este de esta plataforma dijeran por ahí no quería hacer un vídeo pero por eso por la razón que les estaba explicando pero fíjense nada más que es lo que me encontré aquí mira vengo caminando a checar mira nada más este anda midiendo unas entre unas 10 pulgadas yo creo desde aquí por acá están los tiempos ahí ahí está otro sobreviviente porque hubo mucha mucha mortalidad en esto cuando cae la mira aquí otro vidura todavía y yo sé que dicen cómete unos abre unos tiones y cómetelo es que no estos no yo les dije que si llegábamos no me acuerdo cuánto dice por ahí en el vídeo ahí les dije que si llegábamos a esa cantidad de suscriptores este si me iba a comer uno así crudo mira yo no sé qué harían ustedes con estos con estas piedras que hay aquí aquí hay mucho que se murió si ven el grande la mayoría de los grandes se murieron pero aquí hay unos bastante grandecitos mamá que piezas pero si ven hay muchos muchos muertos muchos muertos de los grandes se los cargó patas de chivas no aguantaron vamos a ir a ver qué más allá sale ahorita los miro más allá lo caminamos mientras le mando los saludos a todos los morrillos a todos los morrillos que que miran este vídeo estos vídeos de su servidor para que le echen ganas a la a la escuela a estudiar al estudio o sea la escuela nada que tiene que ver aquí era la escuela para que estudiar porque yo fui a la escuela pero no más que hacerme sonso dijeran por ahí no había menos oportunidades y poquito burro con más razón saludos a la compañía de R&B creo que se llama ahí el compa Fernando y el compa Josh este aquí vamos a ver qué es lo que nos vamos encontrando y va poco a poco parece que no hubiera pero ahí están unos que otros y aquí también ha habido veo que ha habido mucha mucha este semilla a ver hay algo enterrado ahí qué será debemos a ver qué hay aquí está aquí hay algo vamos a ver si es una caiba verde vamos a ver vamos a ver vamos a ver si todavía está ahí caramba tan grande la la covacha no la veo aquí no me puedo hincar porque hay muchos oh diosito sakira hay muchos muchas monjornitas dios tienen que se les se les pegó este natural no me quiero hincar porque puedo romper el pantalón vamos a ir descargando aquí está una jaiba tírala que les dije esto es una jaiba a ver la persiguen la persiguen demasiado a ella este es un macho ven acá que te quiero lavar te quiero bañar a ver este es un macho se mordió solo la pata y mejor le soltó pero donde me agarre el cuero vas a ver cómo me va a ir gira hijo de tu madre espérate pues no los quieren nada los farmers a estas por la porque según son destructivos pero yo veo que que más destructiva es la jaiba roja esa de las piedras que le llaman son bien vistas como está bien frío ahorita como está frío todavía estas no andan tan aceleradas porque cuando están cuando está este caliente el clima ya no hombre nomás vieran que rapiditas son que ligeras casi similar al azul que hay en México bueno no veníamos a esto mira que haría mi compa Abel Abel Bustos que haría entre este montón de piedras que harían todos los que a los que son amantes de de estas piedras tan sabrosas que harían ahí pongan mi comentario y que harían que harían ustedes o que no harían ya me imagino lo que van a decir que harían aquí aquí este terreno se había puesto demasiado aguado con el camarón y pues afortunadamente pueden ver que ya era el suelo como está ya estamos recobrando otra vez el zacate que es importante cuidarlo antes me daba coraje que hubiera zacate a hoy no a hoy el zacate carga raya mira como está aquí nada más baches que sobrevivieron al camarón porque estaba súper infectado aquí y mira como está ahorita ahí se les han ido pegando ostión este natural ahí que sobre desobaron ellos mismos aquí hay varios varios buenos de medidas de medidas que le llaman large ahí sí me salió bien perrón bien este muy americano large que gacho que ni yo solo me aguanto de estarme echando carreta saludos a a la presumidísima de Ali Reyes allá en en el DF este saludos a toda la raza de Veracruz allá los de Mandinga un saludo y un fuerte abrazo que andamos todavía mucha lucha le han hecho por hacer que me corran pero bendito sea mi Dios que me ha cuidado y aquí seguimos todavía el han seguido Pérez Prado saludos a toda la raza allá de San Luis Potosí saludos a toda la raza allá en Tijuana en California toda la raza de La Paz y la raza allá de Gargantillo la Cruz de Loreto también en Jalisco la raza del Tuito a la raza de Tegua también un saludote y un fuerte abrazo a la raza del Grullo de Autlan de La Grana un saludote yo sé que quieren ver cuestiones ustedes ya no están escuchando saludos pero yo me gusta me gusta este intentar tener amistades para seguir caminando entonces para acá mira como les decía este terreno era un cochinero así que como dice la canción era un cochinero con el con el camarón y mira que perrón está que chula está o sea que esto ya me permite otra vez volver a plantar sin ningún costo de de algún tipo de pesticida para para eliminar el el camarón porque pues ya no nos permiten ya no se permite eso aquí ya se se quitó por completo ya no se puede ya no se puede hacer muchas demandas la gente que tiene billetes y a veces ni siquiera saben qué es lo que hay pero pues está bien que que cuiden que cuiden que no pase eso que no nos pasemos de de la raya que no nos pasemos de listos sé que en otros videos anteriores o antes los que alcanzaron a mirar yo había puesto que pues un poco enojado porque pues he tenido muchos accidentes ya de sobre de eso porque me he atorado me he atascado feo y pues me a veces he estado cerca a quedarme a quedarme atorado y andando yo solo porque solo me muevo para los lugares donde ando por la razón de que pues a los demás se les se les tiene que dejar pues otras lanchas para que vayan a otros lados a llevar la gente a piscar a mano para que vayan pues a sacar más para la opción para la canería sacar trasplante que es importante estar tanto manteniendo la compañía la empresa pues la planta en producción como mantenernos también nosotros trasplantando pero pues no hay gente no hay gente capaz de aguantar el paso de de lo que trabajamos acá nosotros afuera la mayoría viene y y pues si dice si sale si sale el dinero pero también salen unas madrinas que que pues no y pues se van y aquí nos dejan solitos mira nomás que chulada no cabe duda ando tratando de no poner lugares para que después no estén jodiendo que porque ay que pusiste allá que pusiste acá mira como se está llenando de de zacatito bien perrón y este lodito este lodito de encima ese sedimento que hay es una chulada para las propiedades al camarón no le gusta nadita y eso no quiere decir que no van a volver porque ya podemos mirar esas partes grises que se ven ahí son los reclutas son pues larvas pero aquí le llaman que reclutas porque esos aquí se quedaron se quedan en la arena y están superficial y de repente nomás ya crecen y ya hacen el despapalle si es que no llega un depredador y se los come loco me dio risa porque dijeron ojalá hayan llegado hasta este punto del del video este para que vean lo que les voy a contar y si si me ponen comentario quiere decir que si lo vieron llegaron hasta este punto en una ocasión fuimos a a unas a una junta sobre todo esto de los opciones de la del camarón perdón y pues allí ahí vienen diferentes universidades que traen diferentes ideas para cómo controlar el el la la populación del camarón y vinieron unas de la de una universidad no voy a decir nombre de dónde una porque no me acuerdo no 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 debo este y dice dice este pues nosotros tenemos una idea funciona muy bien ya la tenemos a prueba y todo les despapalle y pues la idea era sal sal una densidad fuerte de sal a pesar de que aquí hay sal de que el agua está salada no tiene la la densidad demasiado fuerte entonces había cierta densidad de sal que tenías que que ponerle a las propiedades para que hiciera efecto si sirve eso es verdad ustedes han visto algunos ya yo creo que han visto videos donde le avientan sal a las almejas y se salen ah pues en esta en esta cosa también es lo mismo se saldría el camarón y las gaviotas pues se los comen los depredadores algunos se morirían pero el problema es que ocupas cuatro horas de cuatro a seis horas para que la sal haga efecto que deje pues que se mueran bien ah entonces viene otra persona y trae una idea porque le dije yo le dije oye pues allá en las propiedades he visto que hay fosas que se hacen en el suelo eh donde el sturgeon hace hace este de los pozos porque pues él pesca el camarón para comer y le digo también nosotros pescamos con ese mismo camarón pescamos las mojarras las mojarras plateadas y rojas y algunas morenas del mar y dice oiga y porque en lugar de poner cualquier tipo de cosas ya sea sal aceite o lo que sea en el agua para matar el camarón o para controlar la populación porque no lo puedes acabar este porque mejor no hacen un criadero de mojarras y de sturgeon si lo sueltan le digo si eso hicieran si eso hicieran ustedes hacen el criadero y mi carnal va y se los saca todos porque ese es bravo así que les haría un acabadero de de mojarras bueno mi raza llegamos hasta este punto del video muchas gracias por acompañarme y pues un fuerte abrazo a todos y cada uno que miraron este video y pues ahí ahí estamos en contacto dijo pocho vamos a a seguir por ahí tratando de hacerlos de hacer los videos pero creo que de comer acá no creo porque de comer si no es así no creo porque ya entró la el tiempo en que la bacteria esa el burbio este afecta entonces comenzó el primero de mayo y ya pues ya ya es tiempo de que tenemos que llevar un control entonces si las temperaturas están altitas en el agua porque a veces afuera está frío como ahorita está frío afuera pero está está la temperatura del agua ya rebasa los 48 fire inside entonces pues siempre estamos como a unos 17 creo celsius más o menos en el agua creo que por ahí está no estoy bien seguro así que ahí dismiéntame si ustedes se lo saben y bueno pues un saludo a toda la raza que miró este video y recuerde haga bien y no vea quien pero tampoco se equivoque ahí estamos cuídense y no vea quien